Música Pues amigos ya estamos aquí de vuelta y España está en la final de la Copa de Europa Nuestra selección amigos a pesar de todos los males que nos está teniendo Pedro Sánchez Una alegría para 48 millones de españoles España puede de nuevo dominar el continente después de casi 12 años Desde el 2012 no estábamos en una final de la Copa de Europa que por cierto la ganamos Y si la ganamos se convertiría la nación con más copas de Europa Amigos que tanto criticamos a la selección española Nos convertiríamos en la selección que más copas de Europa En los reyes de Europa No solo en Real Madrid sería en clubes sino también España como selección Y vamos a seguir amigos porque ustedes quieren que le toque un piso Que les gustaría un piso de protección oficial que sortean en los ayuntamientos ¿Quieren que le toque un piso? ¿Les gustaría? Porque es que para que le toque un piso tiene que ser el Partido Socialista Porque esto no se privan de nada Además delante de todo el mundo Delante de todo el mundo Cuando empieza el sorteo van a ver las imágenes Y verán como meten la mano Y directamente pues sale una papeleta que no es de uno de los pañaguaos Que está con el partido Y cambia la papeleta hasta que saca la papeleta De seguramente una persona que tenga que ver con la PSOE Vamos a ver el vídeo amigos porque es vergonzoso Como esta chusma Que es que lo llevan el ADN El ADN llevan el latrociño Pues indirectamente manipulan un sorteo de pisos Véanlo Para situar a la gente que estarán viendo las imágenes Los vídeos que nos habéis facilitado En esa mesa estaban el alcalde, la concejala de vivienda y el lotal Es la imagen que está viendo ahora mismo la gente Esa urna opaca, no era transparente Y unos números que no estaban metidos en sobres Que eran cartones doblados por la mitad Por tanto se veían los números De acuerdo, situamos a la gente Esos son los datos objetivos Y a partir de ahí que ocurre según avanza el sorteo A partir de ahí el sorteo transcurre con normalidad Pero en cierto momento sacaban dos papeletas pegadas Y en vez de decirlo Sacaba una y la otra la volvió a meter Después en muchas ocasiones metían dos manos En los vídeos después se puede apreciar De que están mirando en todo momento Y que muchas veces como que parece que elige En vez de hacerlo un poco más normal Darse la vuelta, elegir uno y ala, al siguiente Como ha dicho mi compañero Las papeletas iban pegadas Y no todos teníamos las más probabilidades Queremos la explicación del ayuntamiento Porque ustedes en principio el sorteo lo han dado por bueno Efectivamente, nosotros lo que queremos decir es que tranquilizar a los jóvenes Y a las jóvenes agraciadas y agraciados en este sorteo Porque nosotros tal y como viene recogido en el acta notarial También damos por bueno este acto El único que tocaba las papeletas El único que estaba cerca de la urna Y el único que era la extracción de estas papeletas Fue el señor notario Eso lo tenemos que tener muy en cuenta Que es un sedatario público Con lo cual ahí no podemos tener ningún tipo de duda De la legalidad del acto Pues amigos, ahí tenemos esta panda de cuatreros De cuatreros Dice los jóvenes y las jóvenes Dice la ignorante esta Pero que es que nos... O sea, nos robas y luego nos llamas imbéciles Es que esto es increíble, señor Señor Araujo Buenas noches Buenas noches A ver, a ver Esta gente está acostumbrada a los pucherazos Pero es que ya no se cortan Ya no utilizan ni Indra Ni un sistema tecnológico Lo hacen delante de todo el mundo y encima se ríen Claro, porque como todos los demás partidos Consienten esto, nadie dice nada E incluso los partidos de la oposición nos dicen Que todos los sistemas de urna de España Son los más seguros del mundo Pues tenemos estos escenarios que se van a recrudecer Yo aportaba y compartía este vídeo en el día de ayer En las redes sociales, precisamente haciéndome eco de esta cuestión Que ha sido denunciada por la cadena Tele Madrid Que ha recogido el testimonio de estos ciudadanos que presenciaron realmente este escándalo Perpetrado además por un notario Realmente esto, amigos, es especialmente grave Porque estamos viendo el enquistamiento de la gran familia socialista, digamos En todas las instituciones públicas Policía, jueces, fiscalía Y ahora, amigos, pues los tenemos en los federatorios públicos En los notarios Que también ha participado de este acto realmente grotesco En el cual, con las dos manos En una urna absolutamente opaca Y tomándose todo el tiempo posible Para poder ver esas papeletas Incluso las sacaba consecutivas Todas de personas muy allegadas al Partido Socialista Puede ser realmente un escándalo sin precedentes Que afortunadamente estos ciudadanos han podido denunciar Y sorprendentemente de parte del ayuntamiento Dicen que para ello está todo bien hecho Porque como lo ha hecho un notario que es de ellos Ahí no importan las pruebas No importa que el notario esté revolviendo dentro de esa urna opaca Afortunadamente está denunciado esto ante la policía, amigos Y bueno, veremos en qué termina esto Nos va a recordar el caso de Jaén, ¿verdad? Que también yo compartía a principios de este año, en enero Cuando el concejal socialista José Luis Madueño En Úbeda, pues en un sorteo navideño Pues también sacaba del bolsillo una papeleta arrugada Y bueno, y la introducía en la urna Esto hace poquitos meses Así que parecería que la familia socialista Cada seis meses le da por hacer algún tipo de maniobra, ¿no? Pero señor Araujo, si esto lo hacen en la cara de todos Grabándoles, ¿qué no hará esta gente a espaldas? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasará con esta gente cuando se le deja una urna con votos? Pues bueno, lo hemos visto el propio Pedro Sánchez en el 2016 Con el voto de las primarias del Partido Socialista Y bueno, realmente estamos viendo que Como no hay ningún tipo de dignidad Ni de transparencia, ni de integridad Pues es realmente una cuestión más por la que dudar De los procesos electorales Que nosotros ya hemos aportado sobradas pruebas, ¿no? Pero bueno, sigue la oposición dormida en este asunto Muy cómodo también Porque la oposición se está muy cómodo también, ¿eh? Don Jesús, la oposición No se tiene responsabilidad del gobierno Se cobran también unos soldazos importantísimos Se cobran dietas Se cobran esas subvenciones millonarias a los partidos Así que hay gente que parece que está en la oposición Muy, muy cómoda Y no quiere dar ese paso En pos de la transparencia electoral Que tanto reclamamos Y que estamos viendo además Que tiene serias consecuencias No solamente en España, sino en Europa Lo hemos visto en Francia Como en una semana Pues una agrupación de estar primera quedó tercera Y bueno, cosas así, lamentablemente Nos están acostumbrando a ver Sin que nadie lo remedie, ¿no? Pues señor Araujo Un placer, como siempre, tenerle aquí Recibo un fuerte abrazo Igualmente, un fuerte abrazo para todos Hasta pronto Bueno, señor Vera Comente usted estas imágenes Bueno, no, no lo sé Lo que habría es que hay que ir a por este señor notario Y que explique Qué es lo que estaba haciendo Con esas dos manos ahí Moviendo las papeletas Porque desde luego da la impresión Es que está buscando alguna papeleta O está descartando alguna Es absolutamente escandaloso Es que, y que luego se diga Que bueno, que todo estaba Que todo era legal Que todo, que no había ningún problema Es que no he visto una cosa semejante Por tanto, no sé Es que alguien tendría que impugnar eso Para declarar lo ilegal Y en cualquier caso Que el señor notario explique Qué es lo que estaba haciendo ¿Es tan complicado imitar, por ejemplo A lo de las loterías De manera que sale una bolita Y ya está? ¿No? Es tan complicado Tiene que haber un señor con dos manos ahí Manipulando las papeletas No tiene sentido A mí lo que me hace gracia es la explicación De la concejala Me imagino que sería O concejal, perdón Ya no sé cómo llamarlo con él La jovena Sí, bueno Es que todo era legal Porque había un notario Es muy gracioso el tema Claro Porque había un notario Todo era legal Y transparente Pero claro El problema está En que esto no tiene explicación Estas cuestiones Son las que nos hacen Al resto de los españoles El descrédito absoluto Por nuestros políticos El descrédito absoluto Hacia nuestras instituciones Y el descrédito absoluto Hacia este sistema fallido Que tenemos en este momento Porque es que ni siquiera En un pueblo como Coslada Que está al lado de Madrid En el sorteo de unas viviendas Es transparente Es legal Y es con absolutas garantías Entonces Como Muy bien hecha la pregunta Además a don Gabriel Araujo ¿Qué es lo que hacen con nuestros votos? ¿O qué es lo que hacen con nuestras elecciones? ¿O qué es lo que hacen con el resto De las cuestiones económicas también? Hablemos también de economía Porque por aquí se lo han llevado crudo Muchos partidos políticos también Y no se les ha investigado Entonces claro Antes estábamos hablando De las tramas de los seres De Puyol Etcétera Y es que aquí se está haciendo De todo Absolutamente de todo A la vista de todos nosotros Y la explicación es Es que había un notario Vamos a continuar amigos Porque Hablamos de pucherazo Pero Se quejan los lepenistas De pucherazo a la francesa también Dice Los lepenistas claman Contra el sistema electoral Frente El atraco democrático De Macron Bueno La verdad que Es curioso Que hayan ganado las elecciones Con 10 millones de votos Señor El partido de Le Pen Y sin embargo Quien gana en escaños Hayan sido Pues la ultra izquierda Islamista Sí Pero esas son las peculiaridades Estúpidas Que tiene el sistema Electoral francés Que en realidad es un engaño Porque Quien tiene que ganar Unas elecciones Es el partido más votado Eso es así Aquí y en todas partes Y que el partido más votado Quede tercero Pues es que Usted dirá todo lo que quiera Vale ¿Son las reglas del juego? Sí Son las reglas del juego Suponiendo que todo ha sido La votación Se ha hecho bien y tal Que como no lo sabemos Yo al menos no lo sé No puedo entrar en eso Pero el sistema por sí mismo Es un sistema Que tendría que ser cambiado Porque Quien gana las elecciones Quien es el más votado Es el que tiene que gobernar Es el que gana las elecciones Aquí en España Pasa un poco parecido Porque ya lo ha pasado en Cataluña Eso un montón de veces Como resulta que las provincias pequeñas Tienen mayor representación Es decir Un voto de Barcelona Vale cuatro veces menos Que el voto de Gerona Exacto Pues esto pasa también Con el sistema francés Que es un sistema Bueno Que hizo Le Gol De Gol Pues para garantizar Que siempre Los partidos Digamos grandes Pudieran ser Los que ganan las elecciones Y al final El señor Macron Que se conoce Todo el jerebeque muy bien Ha llegado a una alianza Con las izquierdas Que esto le va a salir caro Con la ultra izquierda Con la ultra izquierda Para efectivamente Lograr Que siendo el partido de Le Pen El más votado Sin embargo Sea el que No ha ganado las elecciones Lo cual Pues no tiene explicación Además es que Lo que estamos viendo Es que es la abyección Totalmente del voto democrático Porque es que Tendría que ser un voto directo Y una representación directa Sobre los Sobre los partidos políticos O los candidatos Porque yo en los partidos políticos No creo Pero si creo en los candidatos Que tú puedas votar A un candidato U otro Pero es que Los sistemas de representación Cuando se estudian Además Los diferentes sistemas De representación Probablemente El que Y ahí hemos tenido Absolutamente Probablemente El que Más ajustado Está entre el inglés Y el americano Pero es que en el americano También hemos visto Las grandes Entonces claro No hay ningún sistema De representación En este momento La agrupación nacional Con los 10,1 millón De votos Que se haya quedado tercero Es que Bueno Es robar A manos llenas Y además Esa conjunción De partidos De ultraizquierda Junto con los republicanos Y junto Desde Melenchón Y en fin Macron Etcétera Es que están yendo Precisamente Contra el voto De los franceses Porque el voto De los franceses De las clases medias De los jóvenes De los obreros Y de los trabajadores Es ese O sea Es el mundo al revés A través de los partidos políticos Y a través del sistema De representación En España también Ojo En España Hemos visto Como las mayorías Se conforman No a través De unas mayorías Naturales O de un voto directo No Se conforman A través de un sistema De representación Que a su vez Está dirigido O contabilizado Desde la empresa pública Como es Indra Y entonces En este momento Vemos Cualquier cosa Puede pasar Y eso es lo que crea Que el ciudadano medio O el ciudadano español Francés O en este momento Cuando vemos En estas elecciones Cada vez sienta Yo antes lo decía La desafección Directamente Hacia el régimen Establecido Porque no son más Que regímenes políticos Los que se establecen Cuando el voto No es directo ¿Por qué? Porque vemos la eyección O en el caso Del Frente Nacional Perdón Del Frente Nacional De agrupación nacional Con 10,1 millones De votos Pues resulta Que es el partido Más votado Y entonces Tendría que gobernar Y tendría que tener Opciones a gobernar Además Haberse quedado Como tercera fuerza política Y en España Exactamente igual Entonces al ciudadano medio ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que su voto no vale Que es que 10,1 millones No valen Es que además Es la abyección también Porque yo en esto Quiero decirlo Me llegaba la noticia De que hasta incluso En las listas de Melenchon Había un señor Que se llamaba Pedro Dufao Que venía de H. Bay O sea La marca francesa De Bildu O sea Que es que encima Tienen metido En medio A los etarras Que tenemos nosotros aquí Pues con esos Mimbres Macron quiere formar gobierno Dice Macron en busca Del arco Que le permita gobernar En mitad de las siglas Pero claro Señor Vera Ha dicho Señor Dalmão Tiene Bildu Tarras Tiene islamistas Radicales Tiene antisemitas Tiene comunistas Radicales Socialistas Radicales O sea Melenchon Representa la basura Política de Europa En ese Frente Popular Y Macron Los ha resucitado Cuando estaban muertos Claro Las órdenes También han sido De Soros Que han actuado Para que pase todo esto Cuéntenos A ver El Melenchon Ha sido el partido Que ha tenido No más votos El que ha ganado Las elecciones Bueno El Frente No es solo Melenchon Sino que es el Frente Popular ¿No? Donde están todas las izquierdas Y la más importante Es la de Melenchon Quien le ha salvado Ha sido El voto De la inmigración El problema Que tiene Francia Y es que Algunos ya no se quieren Dar cuenta de esto Dice Si Le Pen Tiene Y todavía tiene Tiene más votos Efectivamente Tiene más votos Pero en Francia El voto De los inmigrantes De la gente Que En fin Que son de Segundas Terceras O incluso Cuartas oleadas Pero que ya son Que siguen siendo Inmigrantes Porque eso es lo que decía O de origen inmigrante Es lo que decía Hassan II Que es que Los que han nacido en Marruecos Nunca van a ser franceses De verdad Pues esos han votado En masa A Melenchon Y Cuidado Que esto es una cosa Que va a pasar En muchos países de Europa Y que pasará En algún momento También en España ¿A quién están votando Los inmigrantes A los que nosotros Damos una nacionalidad Con una facilidad Pasmosa Que esto alguien comentaba En Japón No sea nacionalidad A nadie Pero aquí hay que decir Una cosa Que es que aquí Hemos llegado A regularizaciones Y a nacionalizaciones Se llamaban regularizaciones Masivas con un Bonobús Cuando existía el Bonobús A través del Partido Popular O sea que es que Hemos llegado De cualquier manera Y además Estamos creando Nuestros propios guetos O sea En Cataluña Existen pueblos Que ya son Guetos absolutos Yo he estado En ese pueblo En Sal Y Sal es un pueblo En el que todos Bueno digo todos El 99,9% De los comercios De los bares De la estética Todo es Absolutamente Musulmán Que por eso luego La gente Algunos dicen Bueno y como es posible Que Vox Pues ahí lo tiene usted Efectivamente Quien tenía una casa En ese pueblo En Sal Y resulta que Todo su entorno Pues es Dice Serán buena gente Vale Si nadie dice Que sean O dejen de ser buena gente Pero culturalmente No es lo tuyo Es que La cultura española Cristiana Es otra Entonces la persona Que al final Tenía una casa En un barrio De este tipo Y el 99% O sea En Sal Que tiene 40.000 Habitantes 30.000 Habitantes Son de origen Musulmán O sea Son mayoría Total Bueno pues Es lógico Hay personas Que dicen Vale pues Serán muy buenos Lo que usted quiera Pero no es mi cultura No es lo que yo he vivido Y yo no quiero vivir En ese entorno Porque al final Quieras o no Tú eres un ambiente Católico Cristiano Etcétera Etcétera Y los musulmanes Pues que tienen el suyo Y eso se deja Mucho ver Y al final Esto es algo Que asfixia A mucha gente Si a eso le sumas El problema De la ocupación De las viviendas Pues no te digo nada Por tanto Eso que está pasando En Francia Eso que está pasando En Francia Que es que La inmigración Ha dado el poder En este caso A la extrema izquierda Eso va a pasar En España Ya está pasando Porque ya A Pedro Sánchez Todos los inmigrantes Que vienen de fuera La inmensa mayoría Les votan ¿Por qué? Pues porque los tienen subsidiados Y eso te lo cuenta Muchísima gente Con la que tú hablas Por ejemplo En Canarias Tú te metes a veces Con un taxista En Canarias Y te dicen No, no Aquí montones de casos De personas Que han llegado Bajo el paraguas De la inmigración Que efectivamente No entramos En que tengan muchos problemas Y por eso vienen Eso es otra cuestión Pero llegan Y de inmediato Se les acoge Se les da una paga Se les da una vivienda Y esto Caramba Esto es que no ocurre Con las personas Que son del lugar Que son los españoles De toda la vida Y esto es un problema Y lo es en Francia En Francia Está ganando las elecciones La inmigración Y la culpa de todo La tiene el señor Macron Que ha sido Un individuo Nefasto Desde todo punto de vista Y que en efecto Representa a lo peor Del globalismo Del señor Soros Los Rochil Etcétera, etcétera Yo a modo de apunte 30 segundos 30 segundos A modo de apunte Decir que hay dos tipos De inmigrantes El inmigrante regularizado También vota a Le Pen Y el inmigrante Que le han regularizado En última hora Es el que ha votado Precisamente a Melenchón Y a En mayor medida A Melenchón Y a Macron también Igual que en España El inmigrante regularizado No quiere que la inmigración Sea masiva y legal Claro Pues amigos Vamos a darles Un último consejo Quieren acabar con las arrugas Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera a reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colágeno anti-ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas de relleno De la piel Como son el colágeno La elastina O la tropoelastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-ox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 914460000 O en paraframanciamundonatural.es Y se nos acabó el tiempo Amigo Señor Dalmado Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Felicitar a la selección nacional Y felicitar a todos los españoles Porque vamos a venir A una bonita final Y si podemos contra Inglaterra Mejor Como decía Blas de Lezo Y lo importante Ganarla Siempre para ganar Muy buenas noches Señor Vera Un placer Tenerla aquí Un placer Buenas noches Y amigos Felicitar a España A esa gran selección Hoy hemos agarrasado Gabachos Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios Les bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y que sepan Que cuando uno Dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana amigos Dice la verdad